Estoy seguro que con las teorías que escucharás a lo largo del video, quedarás sorprendido, ya que te van a impactar demasiado. Al igual que en todas las grandes series, surgen diversas teorías, y Primal no puede ser la excepción, y hoy veremos las 5 mejores teorías que a mi opinión tiene esta serie. Antes de comenzar quería agradecerles por todo el apoyo que recibe el canal, y pedirles que se queden hasta el final para que YouTube nos siga recomendando, y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Mira es una espía. Esta es una teoría que en serio me puso a pensar muchísimo, y es que claro, como es posible que nuestra querida Mira sea en realidad una espía, la cual solo llegó al lugar en donde se encuentra lanza y colmillo, con el único fin de investigar un poco y descubrir la vida que habita en ese lugar. Sé que esta teoría está muy descabellada, pero no podemos descartar nada hasta que veamos la segunda temporada. No obstante, sinceramente dudo que esto sea cierto, por toda la trama que tiene Mira, y creo que muchos no estaríamos muy a gusto con esto. Lo que cubre la piel del Night Feeder es el líquido sagrado. En particular, esta teoría me gusta demasiado. Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí no me gusta. La verdad es que esto puede ser muy probable, ya que si comparamos ambos líquidos son muy parecidos, en textura, color y resultado, o sea que ambos sirven para aumentar las habilidades de quien lo posee. El Night Feeder en vez de beber el líquido como lo hace Krog, él simplemente decide optar por bañarse en él. Estoy seguro que si no sabías de esta teoría te has quedado impactado, y agárrate fuerte, porque las demás teorías están igual de buenas. Las brujas crearon la plaga de la locura. Esta teoría es de las que más me gustan y también de las más realistas. Si se dan cuenta, las brujas son capaces de muchas cosas, y no descartaría este hecho. Pienso que todo esto se pudo dar cuando tal vez el paciente cero, molestó a una de las brujas y esta en venganza lo hechizó con la plaga de la locura. Aunque tampoco se descarta que el paciente cero pudo contraer dicha plaga a través de comer algún hongo infectado. Es que en realidad surgen muchas teorías para descubrir que causó dicha plaga, qué fue lo que la produjo, y quién fue el primer infectado, pero la más interesante es la que les acabo de mencionar. El Comsognatus es el Night Feeder de día. Esta teoría nos dice que el Night Feeder en realidad es el Comsognatus que aparece brevemente cazando un insecto en el episodio 9. Esta criatura por las mañanas es uno, y en las noches por algún motivo se convierte en el poderoso alimentador nocturno. De ser cierta esta teoría yo creo que su cambio está más relacionado con el líquido sagrado. Por otro lado, esta teoría es algo pasada, pero no deja de sorprender a quien la escucha, ya que la identidad de uno de nuestros villanos favoritos, el Night Feeder aún es un misterio, quién sabe si en la segunda temporada hayan más como él, y descubramos su verdadera identidad. El laboratorio de Dexter y Primal están conectados. Esta teoría cobra fuerza cuando vemos algunas imágenes en la que un cavernícola, el cual parece ser lanza, aparece en el laboratorio de Dexter, por lo cual hace que muchos de nosotros nos cuestionemos y pensemos que tal vez puedan estar relacionados. Esto sería algo muy épico, ya que traeríamos parte de nuestra infancia al presente, y por otro lado jugaríamos con el tiempo, y teniendo en cuenta que son del mismo creador Genndy Tartakovsky, nada está descartado y cualquier cosa puede ocurrir. Además, el genio Genndy dijo que nos preparemos, ya que para la segunda temporada nos sorprenderá y veremos cosas demasiado épicas que nunca antes se vieron en cuestiones de series animadas. Saludos señor Cavernícola, me llamo Dexter, vengo del futuro y estoy aquí para agradecerle personalmente por descubrir el fuego. Y bueno amigos, gracias por llegar hasta esta parte del video. Estas fueron las teorías más épicas de Primal, y por favor les pediría que me dejen en los comentarios sus mejores teorías de la serie, que con gusto haré una segunda parte. Te veré en Suecia. Si te gustó el video no olvides de suscribirte, darle pulgarcito arriba y si puedes compartir y comentar sería genial. Nos vemos en el siguiente video.